Y vamos a dar ya repaso por la caza, por el mundo del galgo concretamente, y para ello vamos a contar en el día de hoy con el presidente del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores, Juan José Estevez, muy buenos días, el Águila Real, por supuesto. Buenos días, buenos días, Paula. Bien, aquí estamos, sufriendo. Vamos a hablar de un tema de actualidad en el ámbito, como decimos, galguero, que ha sido las elecciones de la Federación. Cuéntanos qué te han parecido. Bueno, pues mira, las elecciones, desde mi punto de vista, son un poco irregulares. Y te digo por qué, puesto que a mi club, como a otros muchos, nos han comunicado que había convocatoria de elecciones, ni tampoco nos han citado para ir a votar. Entonces, las convocatorias, desde mi punto de vista de estas elecciones, para mí prácticamente son ilegales, ya que solo han votado, según tengo entendido, según los comentarios que hay, han votado 64 clubes, que son todos cargos técnicos de la Federación, y casi 500 clubes que somos en España, pues es una forma de, yo no sé cómo te lo explicaría, es si como ahora mismo para elegir un gobierno, en vez de haber elecciones nacionales, pues votan solo los senadores y los diputados. Pues sería prácticamente lo mismo, un tipo de dictadura. Entonces, no puedo estar de acuerdo, yo no puedo estar de acuerdo con esto, por la sencilla razón de que había varias propuestas para presentarse a la Federación Candidaturas, y resulta que estas candidaturas, bueno, con la consecuencia del COVID, pero después del COVID y todo esto, estos señores han estado en la puerta de la Federación viendo entrar al personal a trabajar, llamando a la puerta y no se les ha abierto la puerta, según me han contado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y cómo, por qué, si hay otras candidaturas, no se les permite la inscripción? Eso que lo tendrán que explicar ellos, porque yo hablo aquí de lo que a mí me informan, no del que yo lo haya presenciado directamente, pero los comentarios están ahí. Hablamos, por lo tanto, Juan José, de que ha habido distintas candidaturas que finalmente no se han podido efectuar. ¿Has tenido algún contacto como a puntas con estas personas que han presentado su candidatura? ¿Qué sensaciones te han trasladado de no poder finalmente materializarla? Hombre, he tenido contactos con gente que iba en las candidaturas, por supuesto. Está Madrid, por ejemplo, que tenía una candidatura. Está Nava, del Rey, también que tenía otra candidatura. Entonces, ellos han estado allí y lo tienen todo grabado, como que han estado y no se les ha permitido la entrada porque no les han abierto. Entonces, lo que considero que no es normal, no es normal, que esto tenían que haberlo hecho democráticamente, como hemos hecho otros años. Yo hace cuatro años, a mí sí me notificaron y voté al presidente que está, las cosas como son. Pero yo me tocó ir a votar a Tordesillas. Y fui a Tordesillas, voté y se acabó. Y no hubo ningún problema ni ninguna polémica. Es que ahora se ha juntado todo. Se ha juntado la pandemia, se ha juntado todo esto y por eso digo que los que tienen que dar explicaciones a ver por qué no se han tomado las medidas que se tenían que tomar ni informar a los clubs como deberíamos de estar informados. Porque yo, desde que se cierra la casa hasta que se vuelve a abrir, no tengo notificación ninguna de la Federación Española. Y eso sí que es lamentable, que tengamos clubs y no estemos informados de nada. Por lo tanto, también reclamáis que se os informe de forma rutinaria, que no se deje tanto tiempo entre una comunicación y otra. Hombre, por supuesto. Es que lo que no puede ser es que no te avisen para nada, de nada. Sin embargo, hay otra federación, que es la Federación de Escopenta, que estamos informados las 24 horas del día, durante todo el año. No tenemos ningún problema. Si hay candidaturas se presentan y nunca ha pasado lo que está pasando. Ahora, con la Federación Española de Galgos. La propia federación, después de que haya sucedido todo esto, ¿os ha dado algún tipo de explicación? ¿O os ha justificado de algún otro modo ese no aviso a estas elecciones? No, mira, después de haber constituido la directiva de la Federación Española, date cuenta que después de haber pagado los clubs, la primera norma que aprueban es cada club que corra en su comunidad. Vale, me parece correcto, ¿no? Pero, ¿y los clubs, las comunidades que no tienen campos de carreras? ¿Qué han pagado? Y te puedo decir, campos de carreras, porque esta ley existe, que cada uno corra en su comunidad, pero nunca se ha aplicado, porque siempre, con los problemas de las liebres que ha habido toda la vida, unas veces se han corrido en Alcorcón, que es Madrid, que se han corrido muchas, muchas, muchas carreras ahí, competiciones, se han corrido también en Andalucía, se han corrido en Medina del Campo, Medina del Campo, que casi es la cuna del galgo, que es donde han corrido los mejores galgos, donde más campeonatos de España se ha hecho, y te digo Medina del Campo, no te digo los clubs, Medina del Campo. Y lo que más nos extrañan es que se quieran quitar de un plumazo todas estas comunidades, cuando son, gracias a ellos, los que han subido arriba a la federación, porque no es un club ni dos, son muchos clubs, entonces a esta gente no se les puede quedar fuera, no se les puede quedar fuera porque hay que ayudar a quien no tiene, por ejemplo, campos de carrera, entonces siempre se ha distribuido y se ha repartido en otras comunidades, que este año han aplicado esto, hombre, que lo hubieran aplicado en la legislatura anterior, y entonces otro gallo hubiera cantado seguramente, que de golpe y porrazo te sacan esto, y ahora hay una desconfianza, una polémica muy grande con la Federación Española de Galgos, y yo hablo desde aquí, por lo que me cuentan, por lo que estoy leyendo y lo que me llega todos los días. Entonces, aquí a ver ahora mismo esto cómo se arregla, porque la norma que han aplicado es de hace 50 años y no se han renovado nunca, no deben de haberse renovado los estatutos, porque es la norma esta. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona esto, porque lo veo muy mal, porque la Federación Española de Galgos, que no se piensen que son los dueños del campo, que no, no, somos los clubs, los clubs son los que ponemos los campos de carrera, los clubs somos los que prácticamente organizamos todos, porque ellos te mandan una carta, se corren tal sitio, y tú tienes que llegar, preparar a la gente, hacer los ojeos y ir en la mano, como prácticamente los directores, los presidentes de los clubs, vamos de directores de campo, mandamos dónde se corren y dónde no se corren. Luego, dentro de eso, pues en la Federación hay veces que dicen, bueno, este campo a lo mejor no está bien, vamos y cambiamos de campos, pero a lo que te voy. Lo que han hecho y lo que quieren hacer, yo digo que se lo tomen muy en serio, que lo piensen, que no lo apliquen este año, que lo retrasen, porque va a ser un fracaso total para la Federación. Y esto ya lo dije yo el año pasado, cuando vinieron aquí a correr Madrid. Que esto iba a traer repercusiones contra Medina del Campo. Y digo el porqué. Porque un mes antes de correr la semifinal de Madrid, se corrió una de las fases previas del regional para la clasificación, para el campeonato nacional. ¿Qué pasó? Que estuvo 15 días lloviendo. Se vino a correr, con la mala suerte, que sí, se vieron muchas liebres, pero se mataron 12 o 13 liebres. Unas emboladas con barros que no podían ni andar los animales y dio la casualidad que fue la enfermedad también que hubo alguna enfermedad. Bueno, pues, en la segunda liebre deberían de haber suspendido el campeonato, porque no se podía correr. No, que se termina a las 6 de la tarde, se van, les pregunto a los jueces, oye, mañana, ¿qué hora vamos a quedar? Y me dicen, no, mañana ya no se corremos aquí. Y la sorpresa mía, que bueno, no se corre, por según estaba el tiempo, que sacan una nota en la página de la federación como que Medina no hay liebres, que el terreno está muy malo, que no es apto para correr, pero a mí, al club no notifican nada. No notifican nada. Claro, en la primera reunión que han tenido estos señores, la federación, los nuevos que han salido, sí, hay un señor presente allí y me dice, oye, Juanjo, ha salido el tema de que Madrid, que no se tenía que haber corrido en el Medina del Campo, porque era otra comunidad. Cuando se ha estado corriendo, Madrid ha estado corriendo en Toledo, ha estado corriendo en Castilla y León, ha estado corriendo en todos los puntos de España. Entonces, les hizo mucho daño que luego corriéramos al mes la semifinal y saliera todo perfecto. Y luego corrimos la final y igual. Como ha sido siempre, cuando el terreno ha estado bien y las liebres, a la prueba está que no mataron ninguna liebre. Se fueron todas. Entonces, todos quedaron muy contentos. Pero no solo con esto, hubo que repetir luego una carrera después de haber punto aquí en otro club, porque no estaban de acuerdo con una carrera y con un juez. Y bueno, yo les ofrecí otra vez el coto que vinieran gratis a correr la liebre y me dijeron que no nos daban más molestias que bastante teníamos. Por eso te digo que esto es muy difícil y más cómo están tratando a Medina. Porque lo que no hay derecho, Medina no se merece lo que están haciendo la Federación Española de Galgos con Medina del Campo, desprestigiándonos por todos los sitios. Ya no hablo por el club, sino a Medina. Parece mentira que haya cargos directivos muy altos, muy altos, en la Federación que viven, no son de Medina, pero han trabajado en Medina y viven en Medina y que nos tengan tanto odio, que nos tienen por tierra como nos están tirando. ¿Consideras, Juanjo, que se debe retomar ese prestigio y ese respeto a la vida de las ferias a Medina del Campo en este ámbito de los galgos? Hombre, mira, es que Medina del Campo se le conoce no en España solo, se le conoce casi en todo el mundo a cuenta de los galgos. Porque Medina del Campo te da cuenta que se han hecho entre el Chucho y el Águila Real, el Coto Virgen del Amparo, se han hecho 11 campeonatos de España, que no es uno ni dos. Medina tiene el récord de campeonatos. Entonces, de un gorrazo lo que no nos pueden hacer es desprestigiar y tirar por tierra como nos están tirando. Yo pienso que no nos lo merecemos. Y a ver qué pasa, a ver si toman consideración sobre esto y lo de las comunidades siguen, hay que echar una mano a los que no tienen campos de carrera, como hemos hecho otras veces, que Medina siempre ha estado ahí. Pero no solo con estas comunidades que no tienen campo, sino con la Federación misma, porque la Federación cuando ha tenido problemas han recurrido a Medina y siempre se les ha atendido y se ha corrido. No sé por qué ahora, desde el año pasado, andan con nosotros cómo andan. Una normativa que puede también debilitar, en este caso, al mundo de los galgos. Claro, claro, es que volvemos a lo mismo. Aquí yo ordeno y mando, ahora se hace lo que quiero. ¿Qué pasa? Que es que ahora mismo se está corriendo en cercones, que prácticamente si lo miras bien es ilegal totalmente correr en cercones. ¿Qué pasa? Que esto se está haciendo un negocio que hay que correr ahora mismo en el cercón de Fulanito y Menganito los cuatro cercones que hay. ¿Qué pasa? Que lo quieren ahora como negocio, que solo se corra ahí, que se maten los galgos como se matan, porque ya en un cercón hace cuatro años se mató una galga de Palencia. El año pasó sin ir más lejos, no es un cercón y es un coto como Madrigal. Corriendo el campeonato de España no se puede permitir el lujo que se matase el galgo que se mató el langostino. En Medina nunca se mató ningún galgo. ¿Por qué? Porque hemos tomado las medidas que teníamos que tomar, hemos cercado los majuelos, les hemos puesto las mallas como nos han mandado. Sin embargo, en Medina hemos siempre cumplido con el reglamento y con las medidas que nos han impuesto y sin embargo en otros sitios no. Hombre, por favor, que aquí en Medina nunca ha habido desgracia de galgos. Entonces, que no nos pongan que no es apto para correr. Cuando se ha demostrado que después de poner eso que no era apto se han corrido y han sido galgos muy buenos y las liebres no las han tocado. Entonces, que rectifiquen y yo por mí tenían que disculparse por lo menos por Medina del Campo. Hablamos de Medina del Campo y hablamos también en el ámbito de las elecciones de otras comunidades. También, ¿se han puesto en contacto ya varios grupos o varias personas en este caso que también se han visto afectadas y tienen previsto llevar algún tipo de reclamación a la propia federación? Hombre, la federación, ¿sabéis que sí que la gente, los clubs se están moviendo y las federaciones están todas, hay un movimiento y hay un malestar porque hay gente que se está dando de baja de la federación, según ha llegado a mis oídos, tengo entendido. Entonces, una cosa que ha costado tanto subirla para arriba, ahora mismo que se lo quieran cargar de un gorrazo, porque este año va a pasar esto, pero a lo mejor para el año que viene son cuatro y lo mismo hasta se puede crear otro club, otra federación. Lo que no se puede hacer es lo que están haciendo, lo que quieren hacer, que es cazar lo que ellos quieran. Esto como un grupo de amiguetes. No, hombre. Vamos a ver si Extremadura no tiene campos, vamos a apoyarles, tendrán que correr en otros campos, si Murcia tampoco tiene, para eso estamos los demás clubs, como se ha hecho hasta ahora, porque nunca se ha aplicado la ley esta de hace 50 años, que viene de hace 50 años de correr cada uno en su comunidad. ¿Por qué la aplican ahora? Habrá que preguntárselo a ellos. ¿Qué intereses tienen o qué está pasando con el galvo? Porque lo que es lamentable que ahora mismo un señor tenga un galvo, mira, otra cosa que se me viene ahora a la cabeza. Antes era hasta la... para dar de alta al club hasta el 4 de septiembre, último día. Ahora no, ahora lo han puesto hasta el 15 de julio. ¿Qué pasa? Que tú tienes ya que tener el perro que vas a presentar a tu nombre y pagar el club. pero date cuenta que en vísperas de caza del campeonato ese galgo se lesiona. Ese club ha pagado un dinero y ya no puede presentar ningún galgo porque está inscrito ese. Entonces, aquí en vez de dar facilidades, al contrario, cada día están perjudicando más al galguero. Entonces, aquí la gente se siente engañada ahora mismo con la federación. En primer lugar, por las elecciones que yo no sé si hasta a cierto punto serán legales o legales pero desde mi punto de vista yo creo que son ilegales porque no se ha convocado al personal que tiene que votar. Entonces, si yo soy presidente de un club, ¿qué pintamos los presidentes? No pintamos nada. Si luego van a hacer ellos lo que les dé la gana, si somos casi 500 clubs y solo convocan a 64 para votar, entonces ellos se lo comen, se lo guisan y ellos van a estar ahí hasta que se jubilen. ¿Qué lo tienen? ¿Como cosa de deporte o como negocio? Porque ya te hacen pensar mal. Ya te hacen pensar pero muy mal porque parece mentira que hagan esto sabiendo la cantidad que se mueve con los galgos, la federación, que son cantidades ya muy considerables. Entonces, ya te queda una desconfianza en ellos. Entonces, esto lo rectifican pero no se puede permitir lo que han hecho. Tengo entendido que está denunciado en el Consejo Superior de Deportes. A ver si es verdad que está denunciado y se toman medidas porque si no nos vamos a tener que ver en los juzgados o impugnar a las elecciones o a ver lo que pasa. Si están ilegal, claro, suponiendo que están ilegal. Ojalá, Juan José, que tus palabras no queden en saco roto y que se tomen esas medidas que como bien estableces harían que el funcionamiento del mundo de los galgos fuera muchísimo mejor. Nos quedamos sin tiempo, recogemos este testimonio y seguiremos pendientes sobre todo de la actualidad de Medina del Campo y de la maravillosa, el maravilloso seguimiento que haces de los galgos y de la gente que está dependiendo de todos los cotos de la villa. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Paula.